Buenas noches, sí, güey. Me gustaría poder hablar de la familia. Dios mío, de familia. Yo estaba acá, en el pueblo, 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 en el pueblo. Yo estaba acá, en el pueblo, en el pueblo, en el pueblo. Yo estaba acá, en el pueblo, en el pueblo, en el pueblo, en el pueblo, en el pueblo. Yo estaba acá, en el pueblo,, en el pueblo, en el pueblo. Amén. 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 Nasae, apu nilapuwa nilestosia. Sena anguarevole ni David Imbia. Niindi asoche director u department ya stewardship. Kima, mahandi yongali uwe laifondo po mkambi weli tangsa geibumi. Mahandi ya musingwa mkambi ama taruranga. Salande. Haa, ndakua na maneno mawini ama matatu ya kusema. Jambo ndakuanza kablasi ya anza kunena ningependa kutambua uwepo. Haliye kuwa kiongozi wa wa mama. Haliye fana gasi mzuri katika idara ya wa mama. Kama mwenye giti ya alimashauri ya wa mama. Kambaye siye mungine bali ni mama njeni o mongo lapila naesa kuwa na lila naataka kusema. Tapadali msuri mpachie dihima mpachie 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 sin que le proclamó sin que le proclamó la mamá y lesiones sin que le proclamó sin que le proclamó sin que le proclamó Por eso, la abanbam de los niños se dijeron al más de 5 años. Los niños se presenten en un lugar en un lugar donde se presentan los niños. Para las personas que han entrado, en la ciudad de Ásia, en la ciudad de Ásia, en la ciudad de Ásia, en el mundo de la ciudad, en el mundo de la ciudad, y en el mundo de la ciudad. No sé lo que no está a tanto en el traje. Pero no está para que no se rean a más. Además, si no se rean a más o menos marginadas, no se rean a más o menos en el traje para de más o menos, otra vez. ¿Qué es lo que está pasando? Bananana, Nase Mbora a Tape Mbuo, Randa Uriye Ukonde Chindoro, enimanyaa uchiye kwakananedo mamiuhue, kwa ya nayanga mbura muhubue, kasoto na konere aasi. La vida es una persona muy buena. y el que nos ayudó a hacer una escuela de las familias. El que nos ayudó a hacer una escuela de las familias, y el que nos ayudó a hacer una escuela de las familias. Eso se lo hará, porque no se lo hará. Cuando se unido se reúne, le reúne a suerte. No lo hará. Cuando se reúne, se reúne a la gente, entonces se reúne a la gente, se reúne a la gente, se reúne a la gente. La Iglesia de Jesucristo Gracias por ver el video 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 Yesu Gracias por ver el video 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 Reverend Daniel Gracias por ver el video Gracias por ver... Gracias por ver el video ¿No? 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 ¿Aha? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 La Iglesia de Jesucristo 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 ¡Gracias!